En este juego milenario, las combinaciones y posibilidades son interminables. El ajedrez desarrolla todas las capacidades intelectuales que son necesarias para ser un ciudadano útil. Así como sus historias, seguidores y aplicaciones. El ajedrez es algo que se juega en la mente y de esa forma iguala a los ricos, a los pobres, a los grandes, a los chicos. Descubre todo lo relacionado con el deporte ciencia en un recorrido por el tablero de ajedrez. Lunes, 13 horas. Repetición, domingo, 12 horas. ¡Gracias!